Juan Antonio, que seguramente podrán compartirnos. A mí me parece que en el tema igualmente de la educación y cómo están ya desde las bases queriendo generar este ecosistema, ¿no? De que la economía social permee también en los sectores de los educandos. Me parece muy importante que toda esa experiencia pueda ser transmitida, Juan Manuel, y en este sentido mi reconocimiento más profundo, Juan Manuel es una persona muy modesta, amigos, pero este foro y este impulso que él tiene para propagar la idea de la economía social me parece que es algo muy, muy importante en nuestro país. Yo pienso, Juan Manuel, que desde que te conocí hace algunos años y me explicaste y me vendiste tu pasión por la economía social, soy una, junto con muchos diputados y nuestra propia comisión, una persona que tiene una creencia profunda de que este es el camino. Y ahora, después de esto que estamos viviendo, mucho más. Me encargaré junto contigo y todos los diputados, mi amigo Benjamín, que es tan entusiasta en esto, y muchas diputadas, palacios, etcétera, que estamos en el camino de poder lograr una legislación que realmente coadyuve, como ya lo decía Benjamín, en que esto se pueda consolidar de manera adecuada. Estaremos trabajando en eso, pero vamos a necesitar, Juan Antonio, nuestro amigo de la CEPAL, contigo mismo, Juan Manuel, que nos estén, pues, coacheando, digamos, en el mejor de los sentidos, orientando, ayudando, como lo han hecho, para que logremos la mejor de la legislación posible. Y, por supuesto, estar observantes de cómo se está desde el gobierno y desde las instancias, desde algunas instancias, pues, ayudando en materia de políticas públicas, de diseño, de implementación, de procesos, que crezca aún más la economía social. Es un gran desafío que tenemos en este país, Juan Manuel, tú y yo lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Y este desafío estoy segura que hoy más que nunca, un reto que tenemos enfrente y que yo espero, porque el presidente también de esta república así lo quiere y así lo desea, acaban ustedes de escuchar a nuestro coordinador parlamentario, es algo que nos importa mucho. Así que estamos en el camino, muy agradecida con todos, creo que nos vamos a despedir, ya son las once de la mañana. Muy agradecida, Juan Manuel, y en tu caso, pues, podemos honrar realmente que nos acompañes en este camino a todos los diputados, allí estaremos y seguimos platicando el tema. Muchas gracias a todos y los esperamos el martes a las nueve de la mañana. Muchísimas.